Se acerca de ellos a la gente de la liga, ¿qué pasó con los secadores? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ah, pero son secadores como los que tenemos en casa, eh, nada muy sofisticado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis secadores. Claro, lo que dicen los jugadores de Boca es que le saquen también del lado de Independiente. Bueno, ahora Romero con Javier García. Claro, piden eso, Boca, que saquen del lado del contrario donde están sacando, justamente para que no tenga Beneficio Independiente nada más. Bueno. Se meten los suplentes de Boca también en la Bataola. Bueno, tranquilos, muchachos, tranquilos. Bueno, 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 bueno. Esto es insólito, eh. Esto es, te digo una cosa, te digo una cosa, a veces más vale morderse a la lengua con Pablo, ¿no? Sí, Tello se compró el problema y todo lo que está pasando es consecuencia de su decisión de parar el partido a los 43 minutos. Ahora esto es una mezcla de un sketch de Benny Hill y uno de Pablo y Pachu, Deportes en el Recuerdo, la hecatombe, la debacle total. Porque estás a un manotazo de generar un boxing club generalizado. Generalizado.